La juventud es el movimiento socialismo, hemos venido a recuperar la institución pública que es la caja de caminos de la toma que hizo el señor Rolando Cuellar con la señora Marisol Lancea, exdiputada. Ellos en vez de legislar, en vez de hacer proyectos, se han atrevido de venir y amedrentar a los funcionarios, de querer poner director y han venido con gente pagada, con gente violenta, con gente malviviente, se han adentrado, han pateado, han agredido físicamente y verbalmente a los funcionarios y nosotros, el movimiento socialismo, hemos venido a intervenir, hemos venido a defender la institución que es de todos los cruceños y los vamos a seguir haciendo. A él se le paga, a él se le ha elegido para que vaya y legisle y haga obras para el pueblo boliviano, no para que venga y se quiera beneficiar siendo diputado suplente, nosotros no vamos a permitir y si sigue así el señor Rolando Cuellar, vamos a pedir a la corte que a este señor le den de baja como diputado suplente del Estado Plurinacional. No, pues si todo el mundo conoce quién es Reinaldo Ezequiel, soy más masista que la letra del más. Yo nací masista y voy a morir masista, siempre he sido masista, leal a mi presidente Evo, leal al Lucho Arce y al hermano Choquehuanca. Así voy a morir y voy a defender hasta el último la institución pública para todos los cruceños.